¡Ey! 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 ¡Bienvenidos! Nuevo video de Dragon Ball Legends Me he reído en la intro porque me he comprado dos monitores Fun fact Os lo enseño con la cámara Vengo de tener unos monitores de 24 pulgadas a 1080 a 60 Hz ¿Vale? Para los que sabéis sobre el tema Me acabo de comprar, sin querer, doble monitor curvo de 27 pulgadas a 165 Hz ¡Se ve todo enorme! ¡Se ve todo enorme! Estoy más lejos de la cámara, no sé si se nota Pero estoy más lejos de la cámara Y claro, estoy viendo el... ¿Está bien el cuadro, tío? Se me ven los LEDs que se rompieron ahí en vez de... La parafernalia que monté aquí Bueno, 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 todo un cuadro Hasta que me apañe con la cámara Los vídeos de hoy van a estar raros Son las 7 menos cuarto de la tarde Llevo todo el día afuera Y montando todo esto a ver qué pasa ¡Vamos a probar al Broly, señores! ¿Cómo se ve? Claro, ¿cómo se ve en la pantalla, tío? Es increíble, tío Yo nunca he tenido monitores tan guays Vamos a jugar con el Broly, señores Personaje free to play Adiós, campaña de Cell Adiós, Zenkai de CLLF Que estaría bastante bien Hola, Broly de Blast Free to play Ya está 14 estrellas Está farm a Ico Los detalles de este personaje Más o menos os haréis una idea Es personaje para pegar Por lo que he visto, en general Se cura muchísima vida Y da aliado a Powerful Que es donde lo voy a llevar Bueno, tiene daño infligido Contra Goku's Family Y Bellitas Fan Como se le hiciese falta Y luego tiene, pues eso, ¿eh? Daño, daño, daño Coste de destrezas Sobre todo cosas de... Se da verdes, se da azules Recupera mucha vida Ahí tenía recuperación de salud De ki Daño cuando tiene un 60% menos de vida Y luego tenía un support Que me ha llamado la atención Ah, bueno Cuando haces cover Quita counts también Que eso viene bien Salvo que nos enfrentemos a un Gohan Y luego cuando vuelves a reserva 30 de ki aliados Más los que ya se dan algunos Y luego Infune los siguientes efectos Para aliados Y algún luchador No que todos sean encima, ¿eh? Sino con que sea uno de Powerful O Movies Y queda daño de azul Más 50% Y daño de últimas 30% Y digo, vale Vamos a llevarlo con los bichos Con Super 17 Y con Jiren Como ha vuelto el PvP tradicional Le metemos un Zenka y Bencha al 17 Y Eh... Magenta para la defensita Zer para el daño Equipamientos Daño puro de Blast para el Broly Todo el daño que podamos para el 17 Y Jiren a aguantar A por ello Estaba mirando cosas de los monitores Pero ok Oh, es verdad Que iba del tiro No me acordaba No me acordaba Y nada A ver Es totalmente mío Vamos a jugar con el Broly Venga Hello Vale Pues eso es algo Ahí lo llevas Ya está Se acabó el vídeo Espero que os haya gustado No, chavales Nos vemos ¿Qué novices ha sido eso? Estarían a muy pocas estrellas, ¿no? Hostia, pues no A ver El 17 sí Pero el otro estaba a 4 rojas Y el Zamasu a 14, eh Vale Esto sí que es un equipazo Para variar Hola Buenas Hybrids Esa es Volvemos al PvP clásico, señores Para ver spameos De Gohan Ultra y bestia gente ¿Por qué? Porque funcionan increíbles TATAKAU TATAKAU Wow Este se cree que está en el Praud o algo Este se cree que está en el Praud Por supuesto que me vas a quitar vida Es que Pan La tratan además de saco de boxeo Estos jugadores, eh Literalmente la tratan de saco de boxeo Y tendrá el Rising Jack Venga Oh, no tiene Blast Armor Qué pena, tío Qué pena que no tenga Blast Armor Es que para competir como personaje Si tu play es que es complicado Tener a azul Lo matará Uy, lo de puta Por si acaso Está a 14, ¿no? Exacto Jugar en lava, eh, señores Primer día de Season Let's fucking go Jugar en lava A esta gente Se la suda todo Muévete En vez de estar atrás Coño, tío Madre mía, tío Quedarse atrás es su pasión Las 7 de la tarde Y grabando ahora, tío Siento el retraso de los vídeos, señores Me hubiese encantado de hacerlo al principio Pero No me ha leído ahí Bueno, pues un abrazo, ¿no? Porque ya no podemos hacer nada Bueno, si me traes lag Ahí, a dos counts Bueno, contra esto, que sabéis Esperamos que bastante bien que funcione el Broly Me ha estado... Es que, contra esto, ¿qué queréis que haga, tío? Me da puto asco esto Me da pereza, tío Me da muchísimo La verdad Yo me voy a seguir viendo aquí mi careto en el nuevo monitor Que se ve fresco ¿Y ahora qué? ¿Qué te crees? Si es que, ¿quién te crees? Man Jugando un equipo absolutamente meta en el día 1, tío Daís Aburrimiento O sea, quiere hacer LF Que sí, que estás a 14 estrellas O sea, va a aprovechar a tener la última esta para hacer LF Primer día de Season, ¿eh? Primer día de Season Y ahí se viene el Asturio En 3, 2, 1 ¡Tatacado! ¡Tatacado! ¿Dónde vas? ¡Maquinola! ¡Ay! Digo, sí, cae carta, cae carta Ahí está Ahí está Y es que no me queda otra Porque va a traer al Jiren Wow Ah, muy bien Un abrazo Un abrazo Que me ha leído el MIF Claro, claro que sí ¿Qué? Si tenías la Wistick Hacía daño a todos Si mal no recuerdo, ¿no? Ah, he retrasado por si acaso Simplemente no tengo que pensar tanto A jugar like a no mini 2 A jugar like a no mini 2 Tío Y que más Y que más Ha ido a por ello, ¿eh? Te la ha sudado Yo estoy calidando la demás Y 17 pues siendo 17, ¿no? La verdad No daba Ni un tercio De 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 Al Broly Y el daño que está haciendo Me está sorprendiendo, ¿eh? Ahora Azul, ¿no? Entonces en cuanto venga un Gohan Ultra Yosha Y empieza con Vegito Blue Con un par de huevos Pero no puede empezar con el Broly Tatakao No, no, van a lo loco, tío Tengo que jugar al loco, ¿eh? Venga, Broly Ven Ven Y sana mi dolor Alargaste, güey Es que se va subiendo el daño Es que se va subiendo el daño No, no, no No, no Ni niño Vale ¿Ahora tap? ¿Cómo lleva haciendo toda la partida? ¿Qué es eso? Vamos a hacer el strike con 17 Y el blast con el Broly Y el blast con el Broly ¡Fuck! ¡Ostia! ¡2,3 millones, chaval! Bueno, esto ya está hecho Si a lo mejor Estoy por meter más daño y tal Quito la defensa Voy a lo loco Nah, estamos así bien Seguimos en la rachita de buenos free to play Por supuesto, pues para Hacerte un top 10.000, 5.000 godly No vas a utilizar al broly, ¿no? No sé, mola, mola Hace muchísimo que no jugaba yo con un broly Además, coño, este modelo del rage Este que tiene está guapísimo Venga, vamos a hacer la ulti, mía Que está siendo, la verdad Va a ir a Y es que no, bloqueándome La carta, cabrón Un abrazo Bueno, sin Zenka y el Goku Esta no cuenta, señores Vamos a hacer otra ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Amazing Cabrón Quiero pegar con el Broly al Raid Cintos Esto me sirve Esto me sirve Pega mucho de azul Llega a ser un Blastien mío No Que guapo tío Pegada azul eh Me mola como pega azul señores Llevo 34 minutos Esto es lo que vemos el primer día Si Si nos enfrentamos a Gohan Ultra A ver si me encuentro con Gohan Ultra más Y a ver si puedo con ello Super aleatorio de verdad Que de repente vayamos a celebración Como The Powerful Opponent Como fue el antaño cooler Porque no va a ser de movies ni tal Sino que le han tenido un nombre La celebración Y es de oponentes No se la traducción literal Pero bueno Y nos han traído A este Broly El Zenkai de Golden Freezer Del primer aniversario Esto ya es tocho This is tocho Y Unique Equipment Al Broly verde de Movies Así Takata Sin anunciar Es la primera vez que las redes sociales Estaban totalmente en silencio Hasta el mismo miércoles Vale Hostia Va por ello Recibe 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 Ahí Y ahora Vale Oh que mal Por nada Chaval Lo siento mucho Vale No me ha gastado Wow Animación larga Con un par de huevos Como aguanta este ¿No? No Taka Taka Buen daño Brolo Ya cambio Ya ves El Ki Digo Lo traerá O no lo traerá Algo Veta Decidió que no Podría haber hecho Hace mucho tap La próxima vez hago verde Estoy teniendo coña También primer día De season Que es cuando Puedes probar A estos tíos Voy a hacer otra Por si trae a alguien Sigue sin cambiar Se defiende muchísimo A este goleta ¿No? Yo le voy pegando Ahí está Escucha Brolo Venite pa Eso me tendría que haber leído Bueno Bueno Si que recibe mucho Pero El daño Por lo poco que está haciendo Me está gustando Nanotico Veri le pondría hasta arriba La mamá De la mamá Seguramente me mate Que bien se ve este modelo Del brolo Venga ya No sabía ni que esto Hacía de mayo Loco No sabía ni que esto Hacía de mayo No sabía ni que esto No sabía ni que esto Puedes probar De la mamá No sabía ni que esto No sabía ni que esto Hacía de mayo Un saludo Mucho está aguantando A mi parecer Wow Esto es el PvP antiguo Así que todavía hay tiempo Es que me he acostumbrado demasiado a lanzar más del Proud Por cierto Ayer quise subir un video sobre el Proud Pero con el grindeo del Godly de ayer Que al final no fue Godly Que ha dado el 1.007 señores Han baneado muy poca gente No fue Proud pero bueno Que no está aguantando este tío Que no tiene sentido O sea, no es normal lo que está aguantando No es normal lo que está aguantando Esto tiene que ser de la EF O sea, me ha aguantado muchísimo su equipo Bueno, si tiene Zenkai Bench Sí que podría haber aguantado así Venga va Last of one Ya es que me meto un counter y estoy frito No va a parar Eh, sí A ver, contra dos verdes El pobre no va a hacer nada No sé por qué dropea la carta de antes La verdad, pero bueno Un saludo y un abrazo a la familia Y a obliterar El daño de esto Espera, ¿no le ha matado? Escúchame 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 Ah, chiquillo de mi alma Digo, va a caer en el slot que tengo ocupado Ya verás Estamos Gucci Yo creo que con esto queda claro Es verdad que llega a pegar contra verdes A ver, no es la idea Por supuesto Que tengo otra Hay half another one Another one Y ahí ha conseguido hacer la transición Un poco más Un poco más De lo que se necesita este Broly A ver, una zula ahora ¿Qué le vamos a hacer? Y va, chaval Que creía que era el Broly Free to play Menú aliadita Menuda aliadita O, aliadita él, ¿no? También Broly, tú puedes Mío ¡Pah! Ahí está el Broly Free to play, señores Nos vemos En el videito de Freezer En el video de Broly Han traído de todo hoy Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!